Festival del Guaso de Olmue Domingo 19 de enero Vienen a celebrar a Olmue Sus 50 años de trayectoria Mosedades Actor, director y comediante Pato Pimienta El ganador de La Huyncha Claudio Micho Y la fiesta chilena se cierra con lo mejor de la cueca nacional 3x721 Junto a Daniel Muñoz Festival del Guaso de Olmue 2020 El Festival de Chile Venta de entradas a través de PuntoTicket.com